Una celíaca que quiere un trocito, un vasito de chocolate, no tiene más que acercarse a la carpa pequeña para coger unos tickets y ponerse en la cola, una cola que ya va ligerita hacia adelante para elaborar el cucha. La importante colaboración de la Asociación de Comerciales del Casco Viejo. La Asociación de Panadería de Mijaya, que se ha coincidido en el Carta, en coordinación con la Pico Caterin y el apoyo de lo que crío y lo hago. Mientras que café y uña, Caterin ha elaborado el chocolate con leche y cacao de grados correctos y barrios. Respectivamente, y deciros simplemente que la recaudación de tu participación de Cáritas sí es. ¡Gracias!